Bueno, aquí está el unboxing, ¿verdad? Es un unboxing, es un unboxing Del regalo que me dio Jane, muchas gracias Jane Aquí ando con Marquito y Bert ¿Verdad? ¿Sabe qué? Destruir el moñito así tan bonito Bueno Ah, el corazón Espérate, espérate No logras a los salvajes, ¿no ves que tiene cintita? Ah Por aquí tiene cintita, mira Cintita Entonces, sí, lo vamos a dar Ah, ya Ah, qué bonito Es un rock Está hermoso Y tiene... ¿Qué es? Es de Kurochitsui, hermano Es de Kurochitsui No, muchas gracias Y espera, todavía jala He estado encerrado He estado encerrado en mi casa Durante... ¿Qué será? Tres meses, ¿verdad? Como un mes No, muchísimas gracias Jane No tengo las palabras para decirte gracias Así que Marquito Te encargo que tú les des las gracias Ok, pero pego No te lo vas a poner ahorita, güey Porque si te vienes en el camión Van a decir Ah, no mames, para el empeño Muchas gracias Jane Muchas gracias Y pues hasta aquí se acaba el unboxing Sí, miren una coca ahí toda fea A mi cuarto estúpido Chile Paquitad No 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 Gracias.